Paz Vega protagoniza la película luciérnagas en el mozote que se filma en nuestro país una producción del más alto nivel tan sólo las cámaras por sus características cada una está valorada en medio millón de dólares es primera vez que vega visita el salvador y dice haber comprobado lo que se comenta a nivel internacional que tenemos unas de las mejores playas en todo el mundo por eso entre escena y escena no duda en escaparse al tunco o al sonte por mencionar algunos lugares que conocí algunas playas y me parecen preciosas hermosas además la posibilidad de hacer surf aquí es yo no pero mi mi esposo sí por eso quiere compartir lo que ha vivido también con sus seres queridos esto estamos ya planteando un viaje próximamente para para que él disfrute y los niños de las olas que aquí además son continuas y y esa muy o sea me parece un país maravilloso maravilloso con muchísimas posibilidades y me alegra no que haya este proceso ahora de resurgir no pero no es la única que ha disfrutado de el salvador uno de los coprotagonistas es el actor juan pablo chuc actor colombiano reconocido por la serie narcos quien incluso en sus redes sociales ha compartido imágenes del país quería conocer el salvador no había venido en lo sigo mucho me cuenta lo que está pasando aquí la traía el bitcoin el sur city pienso que están pasando cosas interesantes los demás actores internacionales también han podido apreciar la hospitalidad de nuestra gente han sido demasiado especiales de la manera como nos han recibido de cómo han cedido prácticamente para poder filmar en todos estos lugares tiene muy muy buenos lugares y la mayor parte del elenco está conformado por salvadoreños apostándole al talento que sin duda existe en nuestro país entre ellos se encuentra carlos hay lagas famoso por su interpretación en la palabra de pablo el es eduardo es el médico de la guerrilla y no y pues realmente ha sido es una experiencia increíble es como un sueño hecho realidad porque yo me acuerdo cuando estaba pequeña y sólo los miraba y nunca pensé que iba a compartir con ellos escenario me explican mis amigos de sun sunate que es una vitrina que me tengo que comportar bien que a partir de aquí van a venir muchas próximas oportunidades la principal ocasión para grabar ha sido el parque walter tilo de ninja en la libertad pero el elenco también filmará algunas escenas en que saltepeque su chitoto antiguo cuscatlán entre otros seguirán grabando durante todo el mes de noviembre y luego de la postproducción la película será lanzada en mayo de 2023 isabel ramos noticiero el salvador